El Senado de la República discutirá próximamente el Plan B de la Reforma Electoral, que incluye reformas a la Ley General de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote. Estos cambios en la legislación fueron criticados por organizaciones como Artículo 19, la cual acusó que siguen sin definirse criterios claros y precisos para asignar la publicidad oficial a medios de comunicación. Los especialistas señalaron que sin criterios claros se abre la puerta que la publicidad oficial se utilice como premio o castigo para los medios de comunicación cuya línea editorial sea fin al gobierno en turno. Lo que estamos viendo como consecuencias es que no se favorece la pluralidad mediática, no se está democratizando la relación con los medios, se mantiene la posibilidad del uso de la publicidad gubernamental o del gasto de comunicación social como una forma de premio o castigo a las líneas editoriales. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había señalado que el poder legislativo necesitaba ajustar la legislación de publicidad oficial para establecer directrices claras y precisas. Sin embargo, el Congreso no acató a capabilidad esta resolución, indicaron ONGs, por lo que ahora piden que se vuelva a revisar la legislación en esta materia. No puede ejercerse de esta manera, sin transparencia, sin objetividad, sin claridad en cómo se está repartiendo este dinero, pero además, adicionalmente, utilizando este dinero para generar mecanismos de censura sutil como históricamente se han generado en sucesivos gobiernos con este tema de la publicidad oficial. Entonces, sí vemos que persiste esta problemática que no es menor y que evidentemente tiene que ser erradicada si queremos avanzar en una relación más sana o menos tensa o más abierta, transparente entre gobierno y medios de comunicación privados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!